Ok, en la demo de Coromon hay tres maneras de conseguir Coromon perfectos. La primera es, y la que ya probablemente todos conozcan, es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es guardar la partida. Vamos a ir a objetos. Y vamos a usar un arma potente. Esto aumenta la probabilidad de que el potencial de los Coromon aumente. Por lo tanto, entre el tiempo que dure el aroma, tendremos más posibilidades de conseguir uno. El aroma dice que es durante seis minutos. Pero entre lo que entras a batallas y le pones pausa, te dura más o menos media hora en tiempo real. Supongamos que le sale un Coromon perfecto. Lo primero sería que le salga un Coromon perfecto. Lo segundo sería que atrapen uno potente. Vayan y chequen su potencial. Si le sale 20, ya le hicieron, solo van a aisladonar y le suben del potencial 20 al 21. Y ahora, en el caso de que se les acabe el aroma y no les salga ningún Coromon con potencial 20 o Coromon perfecto, lo único que tienen que hacer es salirse, ponen pausa, salirse sin guardar. Así conseguirán ahorrar el aroma perfecto que gastaron ahí. Si les sale, pues ya no tienen que hacer esto si no les sale. Hacen esto para ahorrar y vuelven a recuperar el aroma perfecto. No, el aroma potente. Para los que no sepan cómo aumentar el potencial de sus Coromon, tienen que ir aquí a aisladonar. Entran aquí al centro ese de entrenadores, donde curan a los Coromon. Y antes de llegar con el que los cura, suben aquí a las escaleras. Al llegar a este piso, van a hablar con el hombre que está aquí a la derecha. Este puede aumentar el potencial de sus Coromon en el caso de que les haya salido 20. Porque si les salió perfecto, ya no lo tienen que hacer obviamente. Pero si les sale 20, vienen aquí, le dan los 500 de oro que pide, caminan mil pasos que son los que pide. Y ya tienen a su Coromon perfecto. La tercera manera de conseguir un Coromon perfecto es una que probablemente muchos no sepan. Es hacer lo mismo de conseguir al Coromon perfecto en el pasto o en las cuevas. Y revisar su potencial. Van a revisar su potencial del Coromon potente, porque obviamente tiene que ser potente. Y si les sale potencial 10, 9, pueden conseguir otro Coromon perfecto. Pero como si el OLEJ, que es el que aumenta el potencial, solo sube un punto de potencial cuando es 20. Porque sube del 20 al 21. En potenciales menores, aumenta los puntos de potencial que sube. Por ejemplo, si es potencial 10, sube al 13 o al 14. Pero pues, no tiene que hacer eso. Cuando el Coromon es potencial 19, el Coromon puede... Tiene una probabilidad muy baja de subir del 19 al 21. Normalmente, o casi siempre va a subir al 20, porque es ya potencias más altas, potenciales más altos. Normalmente subiría del 19 al 20, pero hay un bajo porcentaje de que suba del 19 al 21. Entonces, lo que van a hacer es, con el Coromon de potencial 19, lo van a tener aquí, en este caso que es armado, el que tengo aquí de potencial 19. Lo que van a hacer es ponerse al lado del OLEJ y le dan a guardar. Lo que van a hacer es, pues lo mismo de siempre, le dan el... al Coromon de potencial 19. Y... Lo da así. Y empiezan a hacer los mil pasos, que son los que piden. Como consejo, yo les diría que hagan lo siguiente. Se ponen a un costado de la sala y empiezan aquí. Uno. Y dos. Por cada vez que lleguen a un lado de la sala, cuentan uno. Así hasta llegar al 100. Casi siempre, cuando llegan al 100, es cuando ya dan los mil pasos. En vez de tener que salir y entrar y esperar hasta que te llegue el mensaje, pues lo mejor sería hacer eso. Voy a intentar a ver si me sale el potencial, que me suba del potencial 19 al 21, y lo voy a poner. Ok, perdón, si hubo un corte ahí medio raro, pero ya hice este proceso que acabo de explicar 5 veces. No conseguí que subiera al... de 19 al 21, pero de que se puede, se puede. Ya varios usuarios en el Discord de Coromon lo han hecho y han subido fotos. Pues... voy a intentar buscar una, pero no creo poder encontrar porque ya están muy hasta arriba las... las evidencias. Pero, como dije, de que se puede, se puede. Aunque sí es algo tardado. Vaya, la casa de Coromon Perfectos, sí, se puede volver algo tediosa. Pero, pues, así es siempre. Por cierto, este método igual sirve para cambiar los... los rasgos. Entonces, en el caso de que un Coromon pueda... quieras cambiar su rasgo a uno y haya la probabilidad de que también pueda tener otro rasgo que no quieres. Lo único que tienes que hacer es, antes de darle el Coromon e iniciar el cambio de rasgos, le das a guardar y ya empiezas a darle el Coromon. Si no te sale el rasgo que querías, te sale sin guardar y vuelves a entrar. A mí ya me ha servido mucho este método para cambiar los rasgos. Y, bueno, esos serían los tres métodos que hay para conseguir Coromon Perfectos. Al menos en la demo. El método más... que más sirve y más funciona es el de conseguir los Coromon de Potencial 20. Casi todos los Coromon que tengo, que son perfectos, los he conseguido subiendo los de Potencial 20 al 21. Y, pues, bueno, eso es todo. Si gustan, si quieren, que les muestre cómo conseguir Coromon iniciales, díganme en los comentarios y con mucho gusto lo haré.